buenos días gente hoy vamos a ver un carburador de una moto jagua 350 lo que hicimos es desarmarlo todo lo limpiamos y estuvimos revisando distintas partes por ejemplo en el caso de la cortina vamos a tener que revisar que no esté gastada la aguja difusora que no se encuentre deformada acá y que quede trabada y que no se levante si se levanta es porque la chaveta de acá está mal puesta y eso hace que se levante y se engorda la moto tenemos que revisar también que el diafragma este de goma que no esté pinchado porque si está pinchado cuando acelera el aire que pasa no infla al diafragma y no eleva a la cortina a su altura necesaria otro punto a tener en cuenta es el tema de los resortes de la cortina el cual nunca debemos estirarlos recortarlos o cambiarlos por otro por otra dureza porque lo que va a pasar es que va a subir si ponemos uno más duro entra el aire y va a subir menos la cortina y si ponemos si lo acortamos si lo cortamos a este resorte cuando acelero entra aire y sube de más la cortina entonces va a trabajar mal carburada la moto aparte de eso vamos a revisar por supuesto la aguja punzual que es la aguja del flotante del flotador que no esté deformada la punta cónica que tiene que es la que cierra el pasaje de la nafta después estuvimos midiendo el tema de chicle de baja el cual está en 40 en 40 y originalmente viene de 32 o sea que está agrandado el chicle de baja en cuanto al chicle de alta lo medimos y está en 95 así que después vamos a revisar en el manual bien cuánto tiene que tener de chicle de alta porque esta moto lo que tiene es que tira mucho humo negro por el escape cuando aceleramos eso quiere decir que está gorda de nafta también es importante limpiar este este tubo que es el tubo emulsor que es donde va agarrado el chicle de alta y tiene unas perforaciones laterales que se suelen tapar con mugre entonces una vez limpiado todo el carburador lo que vamos a hacer es empezar a armarlo y teniendo en cuenta los chicles de baja y de alta de qué medidas son y por último quería agregarles que en el caso de el tornillo de mezcla carburante hay uno que está más sobresalido del otro y parecen ser diferentes así que en ese caso siempre recordemos que tienen que tener la misma regulación en ambos carburadores para que la moto regule regule parejo espero que les sirva este consejo saludos gente